hola hace mucho que no hago vídeo así normal porque la verdad que me estoy enfocando bastante en los shorts que la verdad que están yendo muy bien como pueden ver están ahí todos con muchos likes muchas vistas y les quiero agradecer por todo esto así que sin nada más que decir vamos a ir con la compilación de viajes acá seguimos con nuestro amigo Carpinchito bueno siempre hidratada ah 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 Y con los yacarés, lo que hacen ahora durante el día, y más en invierno, es esto. Estar arriba en las costas, durmiendo, descansando, duran energía. Mira, ahí viene otro. Ustedes tienen que hacer su estudio después. Ahí adelante tienen más de cerca Pueden hacer videitos cortitos Y en 560 minutos Para hacer la figura Cuando estén más tranquilos Está con un pajarito ¡Ey! ¡No se acerquen mucho! Hasta acá la compilación de hoy Si te gustó le podés dar un like Y suscribirte a mi canal